¿Qué son las ciudades de la ciudad? Y evidentemente en este sentido estamos trabajando en Logroño. Estamos apostando dentro de los valores a exportar por lo que somos y dentro de lo que somos eso es lo que nos diferencia. Logroño es una ciudad muy vinculada, como no puede ser de otra manera, al vino. Somos la capital de una región con nombre de vino como es La Rioja. Somos también seña de identidad por ser la capital de la región cuna del castellano. Y en este sentido también promovemos todo lo que es como una de nuestras marcas ciudad el ser esa capital del español en internet. Y además tenemos la suerte de tener dentro de nuestro territorio una fundación como es Dialnet, referente en todo lo que es el conocimiento y la evolución del español en internet. Y por ejemplo en estos momentos concretos estamos promocionando también Logroño como centro gastronómico. Somos la capital española de la gastronomía y en este sentido nosotros somos un destino apetecible en estos momentos para cierto tipo de turismo en el cual se sustenta parte de nuestra riqueza del sector servicios. Sí, durante el año 2012 y por primera vez se ha proclamado por parte del sector de la hostelería a nivel nacional y por parte también de los periodistas especializados en prensa gastronómica la ciudad y la región referente desde el punto de vista gastronómico. Y este año y por primera vez ostenta el título Logroño como capital española de la gastronomía. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos llevando a cabo y desarrollando acciones para promocionar Logroño como un destino turístico desde el punto de vista gastronómico y uniendo la gastronomía al turismo enológico que es otro de nuestros puntos fuertes. Para Logroño el reto es seguir siendo una ciudad sostenible desde el punto de vista medioambiental, seguir manteniendo todos los parámetros de calidad en nuestro medioambiente que tenemos y por los que trabajamos, tanto en la calidad del aire, del agua, de la gestión de los residuos, de las emisiones de CO2, donde Logroño está considerada como la sexta ciudad más sostenible de España. Y ese es uno de los retos, seguir ahí y seguir avanzando porque ese es el modelo de ciudad que nosotros queremos. Y por otro lado, seguir siendo una ciudad del tamaño que somos, pero atractiva para la inversión. ¡Gracias!